Así que escuchado, soldado latinoamericano, así que hay que apoyar el tema. Señores, bienvenidos. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Voy de mando. Ahora sí, que Alma Martínez nos explique qué es esto. Miren, es un honor para mí. Buenas tardes. Soy Alma Martínez, la administradora de la ciudad de Lemuel. No sabían que tenían una mujer latina, ¿verdad? Me olvidé. ¡Un aplauso! Es un honor para mí, en realidad, entregarles las llaves de la ciudad a Voz de Mando. Han tenido una trayectoria impresionante y todos sus fans saben que ustedes lo quieren mucho. Y por tanto, es un honor para mí, en nombre de la ciudad de Lemuel, a presentar a Voz de Mando la llave de la ciudad de Lemuel. ¡Felicidades! ¡Fuerte aplauso! Es un momento en que Jorge recibe las llaves de la ciudad de Lemuel. Y le vamos a dar el micrófono para Jorge, Miguel. Unas palabras. ¿Qué significan para ti estas llaves? Claro, este, para nosotros, esta, el honor es para nosotros. Nos sentimos muy halagados, muy contentos de recibir las llaves de la ciudad, de saber que somos, pues, bienvenidos de una manera distinguida y, pues, eso nos honra mucho. Y la gente también de Southgate, ¿verdad? A ver, Southgate, ¡uh, uh! Oye, este, a ver, Miguel. Oh, claro que sí, estamos muy contentos de estar por acá, y más por esta, por esta situación, ¿no? Nos sentimos honrados verdaderamente. Y todo lo que se ha dado a raíz de la música, que es algo que nosotros amamos hacer, es algo que disfrutamos hacer. Y más con este tema de soldado latinoamericano, que trae una causa buena, una causa de que llama a la conciencia, a la unión de la raza. Que somos muy importantes en la comunidad, en este país, para el desarrollo y el crecimiento del país. Todos los chamacos son el futuro, así como nosotros, cuando éramos el chamaco, hacían que éramos el futuro, no nos la creíamos. Pero miren, gracias al apoyo de ustedes, al trabajo, se han dado cosas buenas. Estamos muy contentos de estar por acá con este motivo. Se lo agradecemos de todo corazón, los amigos del grupo, vos le mando a todos ustedes. Y por ahí, a mí vamos a preguntarle a Alma, y con estas llaves, vos le mando, ¿dónde podrá abrir? ¿Las casas, hospitales, los Starbucks, aquí? Ellos ya vieron el corazón de la gente de sus canzas, así es que no necesitan abrir nada. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, ya escucharon. Soldado latinoamericano, hay que compartirlo, como ya lo mencionamos hace un momento, es un tema que se recaude de ese tema, se está apoyando a los Reemers. Platícanos un poquito de ello también para que el público, aquí presente, nos entiendan un poquito de ese tema. Sí, por supuesto, de todo lo que genere en ventas la canción de Soldado Latinoamericano, estas regalías son destinadas para ayudar a la organización COFEM, que se dedica a apoyar a los jóvenes que están inventados, que están tratando de salir adelante, los conocidos como Dreamers, Soñadores. Entonces, es una causa buena, ustedes al escuchar esta canción, al comprarla, están apoyando a esta causa, y aparte nosotros recibimos el cariño de ustedes, porque esta canción la hicimos con todo el corazón para ustedes que son nuestro público. ¡Vos, te mando! Muchísimas gracias, Talma, a los organizadores, a todos los de la ciudad de Lingüel, muchísimas gracias, y bueno, pues un fuerte aplauso para despedir a vos, te mando. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.